Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource, y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a continuar la serie, la playlist de comandos en terminal, y este video te lo traigo desde este equipo, que es Ubuntu BootGee 2110. Bien, el comando password, o passwd, viene incluido en la base de todas las distribuciones Geneulinus, además de BCD, y sistemas operativos Unis. Es un comando que tiene todos los años del mundo, es muy utilizado, lo vamos a utilizar desde terminal, y tiene una serie de características o funciones bastante útiles. Bien, entonces vamos a mirarlo, lo vamos a ver aquí en nuestra terminal, vamos a aumentarle el tamaño al tipo de letra, y bueno, lo primero que debes conocer, es que el comando password, como lo dice su nombre, básicamente nos va a servir para cambiar la contraseña de nuestra cuenta, o si tenemos privilegios de otras cuentas. todas las cuentas en nuestras distros Geneulinus, van a tener varias formas de manejar la contraseña. Hay cuentas que no tienen contraseñas, que están bloqueadas, otras que tienen, pero que no se pueden cambiar, y otras que, básicamente, pues, son para uso del sistema, y vienen bloqueadas. Es decir, no se le puede cambiar la contraseña, no se le puede colocar contraseña. Ok, entonces, vamos a ver diferentes usos del comando. La forma de invocar el comando password, es básicamente con el nombre del comando, que en este caso es pass con doble s doble u de. Bien, cuando ejecutamos pass doble u de, lo primero que vamos a ver, es que nos va a pedir la contraseña actual, de nuestra cuenta. Esta contraseña actual, cuando la escribimos, básicamente, se va a encriptar, y comparar contra la que está almacenada, en nuestra distribución Geneulinus. Si la comparación, de la que escribimos, no concuerda, básicamente, nos va a devolver al click, y, pues, no va a hacer el cambio. Es decir, no va a continuar, con el siguiente paso. Por ejemplo, si yo escribo cualquier cosa, y me equivoco, básicamente, nos va a mostrar este error, error de manipulación, y nos ha cambiado la contraseña. Es decir, no nos va a permitir cambiar la contraseña. Esto es, básicamente, con nuestra cuenta. Ahora, si nosotros estamos conectados, o logueados, con la cuenta root, que es el administrador, la cuenta todopoderosa, de nuestras distros, el comando, no va a hacer esta comprobación. Va a cambiar directamente, la contraseña. Por lo cual, por supuesto, la cuenta root, es una cuenta que hay que tenerle cuidado, hay que tenerla bien protegida. Bien, porque esta comprobación, no se va a realizar. ¿Por qué se hace esta comprobación? Básicamente, por motivos de seguridad. Si dejaste tu computadora prendida, y desbloqueada, alguien, podría llegar, y cambiarte la contraseña, en caso dado de que no se hiciera esta comprobación, y pues, cuando reinicias tu equipo, y vuelvas a tratar de loguearte, te encontrarías la sorpresa, de que no lo puedes hacer. Básicamente, a grandes rasgos, es por esa, es por esto, que se hace esta comprobación. Ahora, si queremos mirar, el estado de una contraseña, pues, esta contraseña, se va a almacenar, en el pad, etc, chado, el archivo chado, es, el archivo que maneja, nuestras distros, para, eh, almacenar las contraseñas. Aquí, vemos, por ejemplo, el listado de usuarios, ok, y, pues, hay muchas cuentas, la mayoría son del sistema, y ahora, ¿qué, qué es lo que vemos? Pues, aquí está mi cuenta, con la contraseña que tiene, esta contraseña, por supuesto, está cifrada, bien, y también contiene, pues, otros cambios, otros campos, perdón, como la fecha, en que vencería la contraseña, cuántos días va a notificar, antes de que se venza la contraseña, para que la cambiemos, etcétera, etcétera, bien, ahora, si nosotros queremos mirar el estado de una contraseña, o de una cuenta, tenemos un parámetro que podemos utilizar, con el comando passws, eh, perdón, eh, si, passws o pass, o password, básicamente, y es, el parámetro menos s, bien, cuando le pasamos el parámetro menos s, en mayúscula, nos va a mostrar, en este caso, la información de nuestra cuenta, bien, o, bueno, la cuenta donde estemos logueados, aquí vemos, primero que todo, que tenemos varias columnas, varios campos, comenzamos viendo, el nombre de la cuenta de usuario, que también lo podríamos ver, con el comando who and me, bien, seguidamente, vamos a ver este campo, que es muy importante, y este campo, básicamente, nos dice el estado de la contraseña, este campo va a cambiar, este campo, si lo vemos, que está así, con la P mayúscula, es que la cuenta, tiene una contraseña, actualmente, vigente, este campo, puede variar, a una cuenta bloqueada, a una cuenta looket, bien, o también, pues, podríamos ver, si la cuenta no tiene contraseña, bien, seguidamente, vemos el campo de, cuando fue la última vez, que se cambió la contraseña, esto nos puede indicar, por ejemplo, en un servidor, si queremos forzar, el cambio de, las cuentas, que tengan, más de tres meses, sin cambiar la contraseña, por ejemplo, por seguridad, y bueno, ya después, tenemos estos cuatro últimos campos, que, más que todo, nos dice, cuándo, es que va a vencer, esa contraseña, por ejemplo, dentro de 99,999 días, es decir, esto, podríamos decir, que, que nunca, porque, pues, seguramente, antes de que llegue eso, vamos a ver cambiado, o reinstalado, etcétera, etcétera, bien, los días, que va, a, mostrarnos, un warning, es decir, una alerta, para que cambiemos la contraseña, antes de que, de que se bloquee la cuenta, totalmente, ahora, como, como podemos bloquear una cuenta, la contraseña, bueno, para eso, primero que todo, solamente, lo vamos a poder hacer, con una cuenta, con privilegios, es decir, con la cuenta root, o, que nuestra cuenta, esté en el archivo sudoers, para tener privilegios, ahora, el comando sería, vamos a probar, con una cuenta, que me creé, de ejemplo, una cuenta llamada, Pepito, que si miramos, aquí, por ejemplo, Pepito, aquí nos dice, que, pues, existe esta cuenta, Pepito, bien, y estos son los parámetros, que tiene la cuenta Pepito, el día, el día de hoy, le colocamos contraseña, creamos la cuenta, etcétera, etcétera, ahora, si quisiéramos, bloquear esta cuenta, es decir, para que, no se pudiera, loguear, con esa contraseña, que tiene la cuenta, actualmente, básicamente, le diríamos, menos, L, a ver, si, menos L, básicamente, lo que hace, es bloquear, la contraseña, si ahora, pedimos información, sobre la contraseña, de Pepito, miren, que ahora, cambió, y ahora, el, el segundo, la segunda columna, nos muestra L, bien, ahora, por supuesto, el passwd, pues, tiene, varios, parámetros, ahora, si le decimos, menos D, menos D, con eso, lo que haríamos, sería borrar, la contraseña, de la cuenta indicada, bien, aquí nos dice, que la contraseña, fue borrada, si verificamos, ahora, la información, de Pepito, de la contraseña, nos dice, que no tiene contraseña, básicamente, bien, esto quiere decir, NP, que no tiene contraseña, también, si verificamos, por ejemplo, el archivo chado, y miramos, la cuenta Pepito, vemos, que la columna, de Pepito, que es después, de los dos puntos, bien, de Pepito, no tiene contraseña, si comparamos, contra la de Drymeca, por ejemplo, esta si tiene contraseña, es todo este campo, bien, ok, ahora, que más, nos puede interesar, del comando, passwd, bueno, ya vimos, como borrar una contraseña, como bloquear una contraseña, como cambiar la contraseña, bien, ya, lo siguiente, pues, vimos, que con, menos S, vemos el estado, pero, si queremos ver, todas las cuentas, lo podemos hacer, lo podemos hacer, con un, sudo, passwd, menos, S, mayúscula, A, esto, básicamente, nos va a mostrar, el estado, de todas las cuentas, este comando, o esta combinación, de passwd, es bastante útil, por ejemplo, en servidores, o en tu estación de trabajo, si tienes varias cuentas, es decir, si compartes tu computadora, con otras personas, o si, por ejemplo, tienes la sospecha, de que alguien creó una cuenta, en tu computadora, aquí vas a ver, todas las cuentas, por ejemplo, aquí está Pepito, la que creamos de prueba hoy, y todas las demás, está mi cuenta, y todas estas, son cuentas, de servicios, de aplicaciones, que utiliza, mi distribución, en Eulinus, actualmente, que te recuerdo, que es Ubuntu Boot, y aquí está la cuenta root, que es una cuenta, que está bloqueada, es decir, no tiene contraseña, actualmente, bien, pero está bloqueada, es decir, si, no estás, en el archivo, sudover, básicamente, no te vas a poder, no vas a poder, utilizar, los privilegios, de la cuenta root, bien, con eso, vamos llegando, al final, de este video, espero, que te haya gustado, que te haya aportado, si fue así, no olvides compartir, este video, regalarme un me gusta, o like, suscribirte al canal, activar la campanita, mirar la membresía, si quieres aprender esto, y mucho más, en contacto directo, conmigo, cuéntame aquí debajo, en los comentarios, si conoces, y utilizas, el comando, passwd, desde tu terminal, geneulinus, chao, chao, y nos vemos, en internet,